¿Cuándo estás preparado para que Dios te salve todo lo que usted ha hecho? ¿Cuándo está preparado para eso? ¿Cuándo estábamos en la oración? Cuando estábamos en la oración, sentía un olor a ladrilla, así cuando estábamos muriendo. Y le echan agüita a los ladrillos, los mojan, los meten en un balde, hacen la mezcla y los van poniendo. Y yo iba sintiendo ese olor a ladrillo. Y el señor me dijo, yo le decía, señor, ¿por qué siento este olor? Me dice, porque estoy echando abajo toda estructura, todo lo que han edificado, no en mi presencia. Y voy a levantar murallas nuevas. Entonces, Carlitos decía que esto era solo para valientes. Entonces, ¿cuántos valientes hay en esta noche? Levanten la mano. Yo creo que no, algunos todavía no. ¿Alguno de aquí tiene miedo aún todavía en la presencia de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen miedo aún? Sí, aún hay gente que tiene miedo. No todos estamos en perfecta sintonía, ¿cierto? ¿Y quién quiere ser alcanzado hoy día por el maestro? ¿Cuántos quieren? Gracias, señor, porque ella toma el agua. Cuando Gedeón, Dios lo llevó a la batalla, lo mandó primero con 10.000 hombres. O sea, tenía muchos 10.000 hombres para batallar. Pero el señor le hizo una pregunta para ir a pelear con los moabitas. Y le dice, son muchos todavía para pelear. Y si ganan la batalla, ellos van a gloriarse de que ellos ganaron, porque eran muchos. Entonces, hazles esta pregunta. Y esta pregunta yo les voy a hacer hoy día. En jueces 7.3, Gedeón le dice, por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse para su casa. Para tiempo. Entonces, están a tiempo, los que tienen miedo. Y fue ahí cuando Dios fue a la batalla con 300. Vamos a buscar nuestras Biblias en Mateo 15. ¿Todos trajeron su Biblia? Nadie trajo su Biblia. Ya no importa. Yo soy precariana, es un favor. Bueno, no lo comparto. Pero los que no trajeron la Biblia, levanten la mano. Y díganse, ¿por qué no traje mi Biblia? Vamos a buscar la palabra en Mateo. ¿No la vamos a buscar? No, sí está en el power, así que en la prueba. Ya no vamos a aprender, pero primero vamos a salir de la calle y vamos a aprender el power. Mateo, capítulo 15. Capítulo 21 al 30. Capítulo 15, versículo 21 al 28. Entonces, ¿alguien quiere leer esta palabra? A ver, ¿algún valiente quiere leer esta palabra? Ya, venga para acá. No todos trajeron Biblia, no todas la van a escuchar. La mujer cananea. Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron. Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó, he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdate. Palabra del Señor. El respondió, no está bien quitar el pal a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó, es verdad señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le contestó, mujer, que fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos Y en aquel momento su hija quedó sana Palabra del Señor Prepárense, prepárense sus corazones para un encuentro con el Dios viviente Ahora pasamos a la segunda Vamos a ir de a poquito desmenuzando esta palabra de Dios Cuando me pidieron hacer este tema, que era al encuentro con Dios vivo Y le decía Señor muéstrame la lectura que tú quieres Y llorando, orando, orando y me mostró la silofenicia o la mujer cananera Entonces dice que Mateo 15 de 21 al 28 que Jesús se retiró de la región de Tiro De la región, porque estaba en Galilea Y se fue a Tiro y a Sidón Aquí está Jesús, le agradezco al que lo hizo Dice que vino, él ya llegó Hagamos cuenta que de esto, aquí está Tiro y aquí está Sidón ¿Verdad? Aquí estamos en esta región de Tiro y Sidón ¿Y qué pasa? Miremos el contexto de la palabra Dice que Tiro y Sidón es un lugar situado en Canaá Por eso en algunas Biblias dice la mujer silofenicia Y en otras dice la mujer pagana Y en otras dice la mujer cananea Jesús, gracias a Dios No se limitó solamente a predicarle a Jerusalén Sino que él fue más allá Fue a los samaritanos Y en este caso llevó a Canaán de Galilea Aquí se encuentra con una mujer, ¿cierto? ¿Qué le dice? En esto una mujer cananea Saliendo de aquellos lugares Se puso a gritar Señor, hijo de David Ten compasión de mí Mi hija es atormentada por un demonio Vamos a ver el contexto de esta palabra Canaán significa comercio o comercial Todos aquellos que se dedican al comercio Ay, ay, ay Eso significa canane Y los cananeos eran los antiguos enemigos del pueblo de Israel Eran enemigos Los judíos con los cananeos Eran enemigos ¿Y quiénes eran estos cananeos? Para que vamos viendo Por qué esta mujer tiene este problema Porque todo problema tiene una raíz Si usted ha venido hoy día a buscar sanidad ¿Usted sabe de qué? El Señor en esta noche Mañana le va a mostrar De dónde viene la raíz de su problema Los cananeos eran comerciantes Eran idólatras Agresivos Pervertidos de la peor clase Practicaban ritos demoníacos Asesinaban bebés Adoraban a Baal Astoreth Y Molok ¿Y quiénes son estos personajes? ¿Alguien sabe quién es Baal? Un dios Era una deidad Ciertamente Pero no es un dios Para el pueblo de Canán sí Pero es mucho más que eso ¿Saben quién es Baal? Los griegos Estos le dicen Amo O Señor Y es el primero De los siete reyes Que gobiernan el infierno Ese es Baal Y es una antigua divinidad De varios pueblos Situados en Asia Menor Y su área de influencia son Los babilonios Los caldeos Los cartaginenses Los fenicios Los filisteos Los israelitas Y los sidonios Astoreth Es la llamada diosa del cielo Que yo le llamaba la diosa del cielo Era para ellos la esposa de Baal Esta mujer Se encuentra representada Con una figura de mujer Desnuda A la cual A ella Para rendirle culto Se hacían muchas orgías sexuales Entre ellos prostitutos Y prostitutas Que él hacía Porque ella era la diosa De la fertilidad Esa es la historia De los cananeos Para que vayan viendo De dónde salió esta mujer Por ese que dice De aquellos lugares De aquellos lugares Digamos como un sepulcro Porque ella estaba encarcelada Porque ciertamente es su hija Pero esta mujer también Está viviendo Una cierta cárcel Y Molón Es el dios del fuego Es una antigua deidad También diabólica Más adorada Por los paganos Sacrificaban niños Los quemaban por fuego Son los adoradores De la noche En la actualidad Hacen lo mismo Los verdaderos satanistas Sacrifican niños Y lo hacen pasar por el fuego Para así Tener favores De satanás En la antigüedad Este demonio De alto rango Es adorado también Por los israelitas Infieles a Dios Ellos practican Ritos sexuales Adoración ante Molón Que si Molón En el fondo Es como Baal Baal se representa Como Como una figura humana De aquí hacia abajo Ensegna un trono Con cabeza de toro Que aquí tiene una especie De chimenea En donde se echaban Los niños Porque ellos Sacrificaban a sus bebés Al principio Eran los de los vecinos Pero después Sacrificaron Hasta sus propios hijos Por eso que Dios Rechazó Al ganar Y son Sus enemigos Se cuenta también Que Moisés Cuando subió Al monte Y bajó Con las tablas De la ley Se dice que Él se enojó mucho Y rompió Las tablas De la ley Porque ellos Ya en ese minuto Estaban adorando A este Dios Que es Baal La fama De Jesús Iba creciendo De boca en boca Así como La fe se transmite ¿Cierto? Poder oír Así iba Esta fe Esto iba creciendo Porque esta mujer Siendo pagana Cómo iba a saber De dónde provenía Jesús ¿Cierto? Si ella era pagana Era cananea Y tenía Cómo saber De la promesa De este Mesías Pero Era tan grande La fama De Jesucristo De que estaba Sanando a los enfermos Que estaba Libertando a los ciegos Que Ella recurre A él Cuando lo ve Venir ¿Usted cree que está aquí Porque Porque a usted Le dio la gana? ¿Quién lo trajo? ¿Cierto? Aquí dice que Que una mujer Le salió al encuentro Pero sin embargo Jesús Ya la había visto Desde antes En su interior Fue él Quien salió A su encuentro Hoy día Jesús Te trajo Hasta aquí No fuiste tú Esto ya estaba Planeado Desde mucho antes Quizás Desde antes Que naciera Estaba destinado Que hoy día No íbamos a juntar Ciento siete personas En este lugar Que ahí van a haber Adoradores Dios ya lo tenía Pensado Esta mujer Que era extranjera Hace algo impresionante Porque ella siendo mujer Además Tiene toda el contra Era pagana Adoraba a los De A los demonios Digámoslo claro ¿A quién adoraba A los cananeos? A los demonios La palabra Ser claro Certera Dos cosas Tres Era el que era Mujer Y las mujeres Con los varones No se podían Hablar Hablar En ese tiempo Esta mujer Viene atribulada Donde el maestro Viene con un problema Un problemón Porque no es un problema Un mega problema ¿Cierto? Porque Alguien que tiene Una persona Poseída en su casa Vaya que debe ser Un gran problema Debe ser una carga Emocional Espiritual Ruina Yo he sabido De mucha gente Que Que han tenido Sus negocios Y cuando alguien Posee otro en su casa Se van a la ruina Porque primero Gastan toda la plata En medicinas En médicos En psicólogos Y ya cuando No queda Otro remedio Van al brujo Aunque le saquen Los malos Y al último Llega Donde el señor Al último Cuando ya No tienes Nada que entregar Solamente Tu fe La mujer Seguramente Había escuchado Hablar De Jesús Y a ella No le quedaba Otro remedio Que Que ir Donde Y le dice Jesús Le dice Hijo de David Esa es la otra parte Jesús Hijo de David Le dice Ella ¿Cómo sabe Que Jesús Es el hijo De David? Si era pagana Si no sabía Bueno Salomón El hijo De David Salomón El rey Salomón El tenía El poder Para sanar A los enfermos Y según La costumbre Rabinita Eso se transmitió De boca en boca También Entonces ella Sabía Que el hijo De David Sanaba A los enfermos Por eso Le dice Le nombra Con este título Y le dice Hijo de David Ten compasión De mí Y para ellos Los griegos Le dice Señor Significa En griego Amo O sea Que ella También es bien Patúa Y le dice Señor Además Se dan cuenta Que la mujer Es muy osada Cuando va A donde el maestro Dice Señor Ten compasión De mí Amo Ten compasión De mí Ella se presenta Se abaja Y dice Yo quiero Que tú seas Mi amo Porque mucho tiempo Servía La unbaal Astoret Le servía Amoloc Y mira Cómo está Mi hija En el fondo Era eso Lo que ella Estaba diciendo Y ahora Yo quiero Que tú Seas Mi señor Y cuál Es la respuesta Del señor Qué es lo que dice Ahí la palabra Qué es lo que hace No Todavía no Cuando ella Va donde le dice Señor Versículo 23 Se hizo Él Se hizo Él El 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 Y tenía Razones Para no Escucharla ¿No cierto? Sí De ahí Vamos Para allá ¿Se imaginan Ustedes Que ustedes Vayan A los pies De Jesucristo Y le dan Señor Y compasión De mí Y él Se quede Mudo Y no los Pez Que las Rechace De su Presencia ¿Cómo se Sentirían Si saben Que un Dios De misericordia Que es Compasivo Póngase un poquito En el lugar De esta mujer Póngase usted En el lugar De esta mujer ¿Qué cosas Usted Le ha ido Pidiendo Desde mucho Tiempo A Jesús Quizás Por una casa Y todavía No la ve Un auto Que sus hijos Puedan estudiar En la universidad Que Venezuela Sea libre Hay que ir Venezolano ¿No es cierto? Y Jesús Yo creo que Ni siquiera La miró Porque Iba rodeado De los apóstoles Y Él sigue Del árbol Y la mujer Dice Señor Primero Le dice ¿Cierto? Ten piedad De mi Señor Hijo de David Fue lo primero Que le dijo Y el Señor Pasó del árbol Y cuando Iba pasando De largo Le vuelve A decir Mi hija Es atormentada La otra La anterior Mi hija Es atormentada Por un demonio Recién Le da a conocer Lo que ella Necesita En griego Dice En la Biblia Griega Que La traducción Dice Está terriblemente Poseída Endemoniada En la Biblia Pechita Es una versión También Dice Mi hija Es Manipulada Por un espíritu Inmundo Esta mujer Cananea Tiene un pecado Que es Intergeneracional Porque Todo su linaje Practicaba La hechicería Todo su linaje Practicaba La idolatría ¿De dónde Entró Este demonio A su hija? Y ella No le dice Ten compasión De mi hija No le dice Hijo de David Ten compasión De mi hija Ella dice Ten compasión De mi ¿Por qué? ¿Por qué dice Ten compasión De mi? Porque ella Sabe Sabe Que sabe Que la raíz Del problema Que tiene Su hija Es Ella ¿Cuántas mamitas Hay aquí? ¿Cuántos papás Hay aquí? ¿Cuánto han tomado Conciencia Que la raíz Del alcoholismo De su hijo De sus abuelos De sus abuelos Está en usted? ¿Cuánto ha tomado Conciencia Que su hijo Es drogadicto? ¿Por qué? Su abuelo Su hija abuelo Era drogadicto ¿Cuánto han Orado A los pies De Jesucristo Pidiendo Por sus hijos? Yo sé que sí Pero hoy día Dios viene a darte La respuesta A tu problema Hoy día Jesús viene a decirte Que tu problema Puede ser resuelto Y cómo Esta mujer Te va a enseñar Siendo pagana Siendo Idólatra Siendo todo lo que era Esta mujer Te va a mostrar Porque ella Dios le dio La llave Para abrir el cielo Y sanar A su hija Dios cuando yo Estaba orando Sobre esta lectura Yo la oraba La oraba La oraba La oraba Y Y en un minuto Me dio una revelación Me habla De las tres Llamadas Las tres veces Que tu golpeas El corazón Del Padre El corazón De Dios La primera vez Ella Le dice Jesús Hijo de David ¿Cierto? Y No tiene respuesta La primera respuesta La primera llamada Que uno debe hacer Es al Padre Dios Padre Y en este caso Dios Padre No tuvo respuesta Se quedó Mudo Además Esta mujer Es bien valiente Porque A ver ¿Usted Le iría a pedir Un favor A su enemigo? ¿Tú le pedirías Un favor A su enemigo? Si estuviera Si estuviera A esa persona Si Pero muchos Por orgullo No lo hacen Seamos honestos ¿Usted Iría a pedir un favor A quien más Le tiene más Si sabe que Él tiene la respuesta Si tiene una herramienta Que yo necesito Para cortar Y yo sé Escucha Pero me cae mal Pero no nos hablamos No No tenemos Fili Seamos honestos Con nosotros mismos No puede ¿Cierto? ¿Cierto? Pero uno Por un hijo Es capaz De todo ¿Cierto? Por un hijo Es capaz De todo Y es bien Curioso Porque Cuando ella Fue donde Jesús Y Jesús No le responde Nada Los discípulos Se acercan A Jesús Y le dicen Dile que se vaya Porque está bueno Molestando ¿Hasta cuándo? Están puros Gritando Más Es cántaro Que tiene esta mujer Que se baña Te va a delatar Delante de todos Muchas veces Nosotros Como cristianos Nos comportamos Como estos apóstoles Y nos volvemos Un obstáculo En la vida De los hermanos Que vienen A los pies De Jesucristo Porque Los hermanos No avergüenzan Por prejuicios Por legalismos Que hay dentro De la iglesia Por religiosidad Por celos No ¿Cómo éste Va a cantar Si éste No lo hace así Lo hace asán ¿Cómo éste Va a predicar? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Y qué hace la hermanita? Usted la va tirando Para el lado ¿Cierto? Me molesta Vamos Jesús Que estábamos jurados Tenemos que ir A otra región En vez de decir En vez de decirle Señor Atiéndela Mira cómo está Porque la mujer Cae a los pies de Jesús Ella cayó A los pies de Jesús Ejemplo de esto En Juan 21 21, 21, 22 Cuando Pedro miró atrás Y vio que lo seguía El discípulo Que Jesús amaba Al verlo Pedro Le preguntó Jesús ¿Y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó Si yo quiero que éste Permanezca hasta mi vuelta A ti ¿Qué te importa? Tú Sígueme Si a este hermano Le gusta tocar el bajo Y tú lo haces mejor Hiciera un obstáculo ¿A ti qué te importa? Tú Dedícate a alabarme Dedícate a orar Dedícate a interceder A que la iglesia crezca Pero muchas veces Nos comportamos como Pedro ¿Cierto? Y nos andamos metiendo En la vida de los demás Poniendo títulos Poniendo nombres Y obstaculizando La obra de Dios Ella clama Por segunda vez Le dice Señor Socórreme Ahí está la mujer Arrodillada Jesús la mira Y le dice Dios Me ha enviado Solo A las ovejas Pérdidas De la casa De Israel Es aquí Es aquí donde Jesús Como decía La hermanita ya Que se presenta a él Como él La primera respuesta Se la da él La segunda respuesta La da él ¿Por qué? Jesús dijo Yo soy El Buen Pastor Y doy La vida Por Mis ovejas Mis ovejas ¿Cómo se presenta? Cuando le dice a él Yo Dios me ha enviado Solo a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Le da Dos claves Que Dios Lo ha enviado A las ovejas Que es un Pastor Que él es el Buen Pastor A las ovejas Perdidas ¿Y ella Cómo estaba? Estaba más Que perdida ¿Cierto? Muy perdida Estaba lejos Del Señor Dice mi hermano Que ni con GPS Llegaba Esta mujer Era una mujer Excluida De la sociedad Impura Pero ella Es insistente Porque cuando Jesús le dice Que él Ha ido Que Solo a las ovejas Perdidas Ella entendió El mensaje Ella lo entendió Y ella dijo Voy a insistir Una vez más Y ella clama Por tercera vez Y aquí Le responde El Espíritu Santo No está bien Ella le respondió Ella le dice Señor Socorre Y él Le responde No Está bien Quitarle El pan A los hijos Para echárselo A los perritos Uff Tres no Primero No le contestan Nada Después le dice Que él Solo va El pastor De Israel No tiene nadie Que andar Pastoreando Ni Canán Ni los ingenicios Ni la morita Es de Israel Y la tercera Es que No le iba a dar El pan De Israel Para dárselo A ella Porque era Una pagana Qué título Si usted Fuera El pie De Jesucristo Y le dijera La tratar así Ah Wow Ahí ella se da cuenta De la gravedad De su pecado Con esta respuesta Al caer de rodillas Al ver Al ver el sufrimiento ¿Habían escuchado Se probé Yo he estado analizando Y dice Señor Después entendí Por qué Dios Me dio esta palabra Voy a hacer Un paréntesis Aquí Mi perrita Se me arrancó Se me arrasó Se preñó Tuvo siete perros Uno se le murió Otro de dos meses Cuidando perritos Y Vi todas las reacciones De los perritos Desde cuando tomaron paz Me dediqué A ver Uno por uno Cómo iban creciendo A las tres de la mañana Me tenía que levantar Para limpiar Todas las Las meros fungens Y pipí A abrir la puerta Para que salgan para afuera Y cuando ya Estaba un poquito más grande Luchaba con la terraza Y cuando Cuando se asociaba Los seis Me asociaba los seis Y cuando yo Corría con el confort Para limpiar Ya era tarde Porque el perrito Los perritos Se comen la caca Del otro perrito Perdón que no cuente esto Pero para que Vamos viendo el contexto Vamos viendo el contexto Para los judíos Los perros Eran considerados Sucios Como animales Carroñeros Pero aquellos Que eran domesticados Comían De lo que sobraba De la mesa Pero la mayoría Se comían Sobrevivían De hecho Por ejemplo Jezabel Cuando ella murió Fue Comida por los perros Ese fue el castigo Que Dios le dio Y se lo profetizaron Los profetas Dijo Tú y tu linaje Serán Comidos por los perros Ustedes pueden buscar En la palabra Muchos de los reyes Murieron así Comidos por los perros Era como un castigo Me dediqué a buscar Todos los versículos De la Biblia Donde Dios Habla de los perros Y ese es como que Más me llamó la atención Que el perro Vuelve al vomito Y es verdad El perro Vomita Y se vuelve a comer Lo que Lo que vomitó Y se come la caquita Del otro Si tú no vas A tiempo A limpiar Y cuando Pero antes Se derramó El agua Ahí El trapero Me acordé De todo Lo que yo iba haciendo Porque me volví Magnética De la limpieza Limpiar 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 Dos meses Limpiando 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 Y un día Le dije Señor Yo quisiera Trabajar Yo quisiera Darle Algo a mis hijos ¿Por qué estoy aquí Limpiando El topeo Reclamándole El Señor Me dice Si no eres Capaz De limpiar A tus perros No vas a ser Capaz De ayudar A tus hermanos Y ya estamos En el hospital ¿Cierto? Estamos aquí Para sanarnos Para limpiarnos Y Dios Va a necesitar Las manos De unos De otros Para limpiarnos Para sanarnos Jesús Jesús usa esta expresión Porque era una expresión Común Entre los Israíntes Para distinguirlo Entre los alimentos Prohibidos Y el rito De purificación Pero esta mujer Es tan especial Que rompe Todos los esquemas Ella No niega Su pasado Delante de Jesucristo No lo niega Totalmente Ella lo reconoce Ella se abaja Acá a los pies De Jesús Y reconoce Aquí le dice Sí señor ¿Qué dijimos? ¿Que era señor Para los griegos? Árvaro ¿Qué le está diciendo? Sí Árvaro Pero hasta los perros Comen las migajas Que caen De la mesa De sus amos Aquí ella se abaja Tanto, tanto, tanto Tanto Que le dice Sí amo Pero hasta los perritos Comen Debajo de la mesa Yo nunca pensé Que iba a tener Un perro Dentro de la casa Me admiraba Cuando fui a una casa Una vez Y había perros Dentro de la casa Y yo dije Pucha que lata Me admiré Y sin embargo Ahora yo tengo Dos perros Dentro de mi casa Tenía siete También Que daban La vuelta Vuelta Y cuando nosotros Nos sentamos Comer el perro Bien Pues se echa ahí Esperando que nosotros Le demos miguita De lo que cabe De la mesa Está esperándote Y te mira Con su carita Porque tú eres Su amo Y aquí ella le dice Sí amo Ciertamente Soy un perro Le dice Ciertamente Yo soy ese perro Pero yo quiero Que tú seas Mi amo Cuando el principito No sé si lo han visto Se encuentra con el zorro Le dice ¿Qué es domesticar? Y el zorro Se deja domesticar Por el principito Aquí esta mujer Que podría haber tenido Una actitud Que se revelara ¿Y por qué? Me respondí así Como está la gente Hoy en día ¿Cierto? En la micro ¿Qué? ¿Qué? Está todo choro Hoy en día ¿Cierto? Y si un día Jesús viniera A este lugar O subieras a micro Y te dijera Lo de los perros Yo creo que Más de un convito Se llevaría Porque hoy en día No nos abajamos Estamos en una actitud De guerra Unos con otros Defendiendo Defendiendo Nuestro territorio Y Alex Ciertamente Soy un perro Pero yo quiero Que esta noche Que tú eres mi amo No me quisiste hablar Tu equipo de apóstoles Me echó Pero tú eres mi amo Ya no la carne Y le dice Ya no va Ya va Ya se terminó La pornografía Ya se fue La lujuria Ya no está aquí en mí La drogadicción El alcoholismo Ya no me domina Ahora Eres tú No quiere todo el pan Con esas palabras Ella le dice Que quería Solamente La amiguita No quiere todo el pan Muchas de las personas No tienen su milagro Porque lo quieren todo No tienes ese trabajo Porque como estudiaste Algo grande Quieres ese título grande Pero mucha gente Pero mucha gente Ha empezado Limpiando La empresa Después alguien Lo miró Oye Este tiene actitud Lo vamos a subir A un cargo mayor Después otro cargo mayor Otro mayor Hasta llegar al final Ella aprovechó La oportunidad La oportunidad Que otros Desechan No Yo quiero ser Predicador Y estar En primer lugar No quiero estar En la cocina Sin embargo Los que están En la cocina Certamente Están En las migajas ¿Cuáles son Nuestros migajas? Piensa un poquito ¿Cuál es su migaja? ¿Un aumento De sueldo quizás? ¿Un pequeño negocio? Pequeño negocio Una casa De un comité Porque todavía No le dan Un gran palacio Yo no necesito Predicar Todo este retiro Yo necesito Solo Dos horas Para entregar Este mensaje Solo la oportunidad De que usted Puede escuchar ¿Cuánto necesitas Hoy día Para que el Señor Conceda tu milagro Por lo que has venido aquí? ¿Un kilo de paz? ¿Dos kilos de paz? ¿Dos panes? ¿Una mitad? ¿Tres cuartos? ¿O solo una millita? Y aquí estamos hablando Del grano de mostaza El Señor dice que La fe como un grano De mostaza Esta mujer Tenía la fe De un gran De mostaza Esta mujer Con eso poquito Que tenía Liberó Hay gente muy humilde Que no desprecia nada Junta las botellas Junta los cartones Junta Estas cosas De las bebidas Va juntando Va juntando Hay tiernos Que han llegado Aquí a este país Vendiendo Super ocho Y ahora tienen Trevendos negocios ¿Por qué? Porque se han abajado Han llegado Humildes A este país Y cuando ellos Nos venden Sus super ocho Son super respetuosos Siempre una sonrisa Siempre alegres Siempre amables Y ellos han venido Por milajas A este país Están En los peores puestos Barriendo plaza Porque le hemos dado Esos lugares Y ellos En esos lugares Están felices Conozco un haitiano Que yo recibí En mi casa Se llama Julio Cuando llegó No sabía nada Lo ayudamos Le enseñamos a trabajar Después se puso A estudiar turismo Y ahora Viaja en un crucero Por todo el mundo Lo que uno desperdicia Para otro Es un milagro Una oportunidad Que tú desperdiciaste Otro la agarra Hoy día en esta noche Yo le pido Que no se quede Dormido Porque Si usted se duerme No va a recibir La mirita Haga un esfuerzo Haga un esfuerzo Y piense Qué cosas están faltando En mi vida En mi familia Saludó tu corazón Abraza a mí A tu hermano Cómate una mano Muy fuerte Cuántas veces Cuántas veces Le has pedido Y le has clamado Al Señor Durante tu vida Y No has tenido Respuesta Quizás No me diste Con la humildad Con la que vivió Esta mujer Si en esta noche Tú sientes Que Tienes que postrarte Como se postró Esta mujer Delante del Maestro Hazlo Y le dice A ese Señor Hoy Yo quiero Que tú seas Mi amo Porque mucho tiempo Me dominó La lujuria Mucho tiempo Me dominó La pornografía Mucho tiempo Me dominaron Los celos El alcoholismo La drogadicción Los malos pensamientos Hoy día Está el Maestro Para ti Y él te viene A presentarse Como el buen pasto Clame por su mano Que está al lado Clame usted Como un clamor Pero que venga Desde lo hondo Clame por sus generaciones ¿De dónde venía La raíz de esta mujer? ¿De dónde me vienen Estos malos pensamientos? ¿Por qué en mi casa Se repite Tanto las separaciones? ¿Por qué se separó Mi padre? ¿Por qué se separó Mi hermano Mi hermana? ¿Y por qué ahora Me separó yo? Clame con su hermano Que está al lado Señor te damos gracias En esta noche Por todo lo que tú vas a hacer Durante este fin de semana Ponemos ante tu presencia Todas nuestras generaciones Desde la catorceava hasta ahora Señor Ve tocando cada uno De estas generaciones Señor Todos aquellos parientes Que por voluntad propia Decidieron No amarte Rechazar tu nombre Todos aquellos que practicaron Hechicería Que para obtener Ganancias Ganancias Riquezas Se entregaron A Baal A Molot Y Astoret Todas las mujeres En nuestro país Han luchado Por Que el aborto Sea aprobado Todos esos bebés Van a ser Ofrecidos A Baal Te pedimos Perdón Por todas las muertes En nuestra familia Señor Por todos los que se han Suicidado Señor Por todo el espíritu De muerte Que ronda Nuestra familia Señor Gracias Señor Señor Amado Señor Amado Señor Jesús Mito de gracia Padre Amado Que nos vas a tocar En tus brazos En el de esta noche En los brazos Que de alguna De alguna forma Señor Podemos durar Mucho tiempo Alentado De mis Nos vemos Camino Acana Una mujer La tribulata Y a mí no andará una mujer sin esperar estar Una mujer sin esperar Que al maestro que venía Se mostró a sus pies en agonía Una mujer sin esperar Que al maestro que venía Se mostró a sus pies en agonía Maestro, salva mi hija Maestro, ayúdanla Que no ves que estamos heridas Que no ves que está maltratada Maestro, salva mi niña Maestro, ayúdanla Que no ves que está maltratada Maestro, salva mi hija Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Salva mi hija Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Maestro, ayúdanla Amén Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu Ven Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu Ven Sana mi alma Sana mi alma Sana mi alma Oh Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu Ven Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Oh Espíritu Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Oh Espíritu Oh Espíritu Y Tu mano te alaba Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida Oh Espíritu Oh ven Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida Oh Espíritu Oh ven Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu O ven O ven O ven O ven Gracias por ver el video